Hicimos un recorrido por el Hospital Raúl Orejuela Bueno, Sede San Vicente, para ver si los médicos están atendiendo a los pacientes. ¿Qué dicen los pacientes? ¿Y qué dicen los galenos con el compromiso de la salud de Palmira? El personal asistencial del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Sede San Vicente, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, etc., reiteraron su compromiso con la comunidad palmirana en seguir trabajando por la salud y la institución, en un esfuerzo mancomunado para fortalecer este centro asistencial del municipio. El servicio es bueno, los pacientes se están manejando de la mejor manera posible, ya la parte de agilizar las cosas administrativas de exámenes para clínicos se están haciendo. Lo más importante aquí es la calidad humana, tanto del personal de enfermería como del personal médico. Tenemos pacientes bastante complejos, pero se trata de dar lo mejor. En el Hospital Raúl Orejuela Bueno, en su sede San Vicente de Paula, estamos prestando todos los servicios, estamos con consulta externa de todas las especialidades. El hospital está con pleno en actividades, estamos atendiendo a los pacientes, como en todo el tiempo después de que asumimos la prestación del servicio de mediana complejidad. En este momento el servicio de urgencias es óptimo, la gente está muy contenta porque tenemos una atención rápida y ya tenemos que remitir menos pacientes, que antes estábamos remitiendo mucho paciente para otras clínicas y para el departamental. Ahorita ya también con el servicio de urgencias, con los especialistas, ya podemos contar también con cirugías. Entonces ya no tenemos que remitir pacientes, sino que nosotros mismos estamos atendiendo las cirugías inmediatamente, ya que tenemos los anestesiólogos, los especialistas y demás. Indiscutiblemente se crea un compromiso muy importante con los empleados de la institución, donde todos nos comprometemos a trabajar y a luchar para sacar nuestro hospital adelante en pro y en beneficio de todos nuestros usuarios. Además de impulsar al hospital para convertirlo en uno de los más importantes hospitales del departamento, en una motivadora intervención en el recinto del Consejo Municipal frente a más de 100 funcionarios del hospital, el alcalde Reiter López ratificó su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la salud de la comunidad. Aquí hay gente trabajando para sacar adelante nuestro hospital y que estamos trabajando todos los días en ese tema, con tareas que dejamos cada ocho días y cada ocho días tomamos las lesiones, con responsables, hasta la calle ha tenido tareas allí que cumplir.